Y Granadilla es fundamental, igual que en Gran Canaria, que todavía no se ha dado el paso adelante, es fundamental, entre otras cosas, precisamente para contribuir a más calidad, es a sustituir el petróleo por el gas. Porque todo no puede ser, es imposible, el 100% de las energías no pueden ser energías limpias, el sistema no se mantiene, hay que tener un sistema convencional. Y el sistema menos contaminante dentro de los sistemas convencionales es el gas. Menos contaminante y más barato. Nos ahorraríamos la friolera de 110 millones de euros, que es mucho dinero, muchísimo dinero, más de 20.000 millones de las antiguas pesetas, 20.000 millones de las antiguas pesetas, nos ahorraríamos cada año en Gran Canaria y en Tenerife cuando se introduzca el gas. Y los puertos son imprescindibles para colocar el gas. En Granadilla, la regasificadora va a estar ahí, y en Gran Canaria está por definir si Galinaga, si Juan Grande, la parte donde el camino de Gran Canaria necesita, ¿no? Pero es urgente, porque ahora precisamente todo lo que está ocurriendo, según usted, en Libia, el encarecimiento del precio del petróleo, la dependencia exclusiva del petróleo, pues no, el petróleo es que nos afecta a todo, a su derivado y cada día es más escaso además, ¿no? Por eso el gas es fundamental. En el tema energético lo fundamental es avanzar con lo que podamos en energías limpias. Eso es lo fundamental, ¿no? Gracias. 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 Gracias.